Hace unos días estuve en Culiacán, Sinaloa, fui a visitar a unos amigos, estando en la ciudad hubo una propuesta de que fuéramos a grabar un vídeo de Exponiendo Amarres a un cementerio llamado Jardines del Humaya, ubicado en Culiacán, Sinaloa, muy famoso en México, muy conocido por tener unas tumbas muy grandes que parecen casas, conocido también porque en su mayoría la gente que se encuentra ahí enterrada son los narcotraficantes más famosos de México. Si ustedes se quieren informar más sobre ese cementerio pueden buscar en YouTube, no lo explico aquí porque pues el vídeo es de Exponiendo Amarres, la diferencia es que en esta ocasión es en ese cementerio pues que está muy grande, está muy bonito la verdad y pues ahí estuvimos mucho tiempo dando vueltas, buscando a ver qué encontrábamos, estuvimos trabajando todo el día y pues encontramos. Están esos dos y aquí hay otro. Uy güey, es un mono. Y tiene hasta hormigas y la chingada, ya se me están subiendo las pinches hormigas. Qué bobole, ese pinche trabajo es negro, negro, negro. Pues no les digo raza, estos trabajos tienen mucho tiempo aquí, como que no mucha gente viene para acá a hacer esto. Así no me corto. No se va a quebrar güey. Sí. Tenía como gusano, ¿verdad? Sí. Eso es lo que no quiere que pasara. Si lo hubiera jalado así como le estaba haciendo ahorita, me hubiera cortado yo. ¡Mírese! Sandra. No hay más cosas, güey. Ahí están nomás, mira. Esto que se rompió. Güey, inculé. No leo la cabeza, la verdad. Güey, ¿por cuánto tendrá enterrado esa madre ahí, güey? Mira. No, güey, no se ve ni madre, güey. Nada. No tiene rato esa madre. No, ya años hay de tener esta madre aquí, güey. Pero ahorita no saben a la acran que se acaban de quitar. No saben. Eh, güey, pero esto parece como niños, güey. Sí, mira. Parece como niños, güey. La faldita, mira, güey. Sí, güey. Sí, güey. Mira. Pobre gente, hasta con los pinches niños se mete, güey. ¿Eh? A ver, vamos a jugar. Póngase ahí usted. Esto también se pone ahí. Ahí, quédense. Ahí los quiero ver cuando regrese. No se mueva. No, que... Hijo de la chingada, cabrón. Yo te libero de este hechizo. No, mami. Ándele. Mírese cómo quedó. Ya no se va a poder coger otras viejas, mira. Ahí está. ¿Qué huevole? ¿Por qué le ponen eso, güey? ¿Para que no? Pues sí. Para andar de cabrón, mira. Pero pues vamos a ver. Ya que estamos aquí, a ver si hacemos la labor completa. Y, compa. Vale, o verga. De modo, pues se va a tener que dejar así. Hay que verlo con un cerrajero, güey. Ándale. Para que lo libere. ¿Un cerrajero? Ya viste, los alfileres están como en los ojos, güey. Sí. A ver. Para que no vea otras viejas, güey. Sí, para que no vea el culero. Ándale. Mírese. Mírese cómo quedó. Bloqueado. Y decía el vato, ay, es que no se me para por la edad. No, ni madre, qué edad. Bueno. No está, pero pues mira, no. Usted no se le para y como no se le para, no es hombre, cabrón. Vamos a proseguir con esto. Esto estaba junto al otro. Rick. Ricardo, güey. A la verga me espanté, güey. Ricardo Daniel Morales. Ah, cabrón. Lizárraga. ¿Ah, se llamas tú? Sí, güey, es Ricardo Morales. Sí, no más. Mira, está, mira. Morales, Lizárraga, Ricardo. Es lo mismo. Es un hombre, muchas veces. Sí, es lo mismo. O sea, en todo el listón está el nombre de él, de ese inventado Ricardo. Sí, otra vez, Ricardo. Ricardo. Mire, Ricardo, mírese. Sí, para vivir. Mire sus consejos. Uy, ya saltó el aroma. Mira, juguito de piñacu. Deja ver. Hija de su puta madre, güey. Ay, mi amor. Tienen las orejas muy sucias, eh. Límpiatelas. Ricardo. Ricardo. Límpiate las orejas. Por eso estaba chingando la pinche vieja. Ahí está. Mire sus consejos. Mire sus consejos, Ricardo. Ricardo, Daniel, Morales, Lizárraga. Aquí mi compa ya pensaba que él era. Pero no, 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 no es. Ahí está. Pobre Ricardo. Ahí está. Ahí está. No se apoyó. A ver. Dice, José Manuel, Valenzuela, Gariela. José Manuel, lo mismo. O sea que esto lo ponen en todo el listón y está cruzado. O sea, está así. Yo supuse, bueno, aquí está el nombre del vato. Acá está el nombre de la mujer. Pero pues, bueno. Pobrecito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro que lo obligaron a limpiarse las orejas. Mira. Cerilla. Miren. Se supone que para hacer la brujería a alguien tienes que llevar un cabello, una prenda íntima. Algo que sea de la persona. Los fluidos, la saliva. En este caso, supongo que las pinches viejas dijeron, no, pues, la cerilla. Si hubiera sido, pues, excremento. Eso también funciona, ¿no? Como que, haz del baño. Haz del baño, Ricardo. Ve al baño. No quiero. Pero no tengo ganas de ir al baño. Ve al baño. Ya imagínense la pinche vieja. José Manuel, Valenzuela, Gariela. Todo por lavarse los oídos. Ahora vamos a pasar con esto, que fue lo que más nos llamó la atención, porque, pues, es el malverde, ¿no? Aquí está, mira. La persona con su dinero, con sus joyas, con su cuerno de, bueno, yo pensé que era un cuerno de chivo, pero no es. Espérate, güey, llegó alguien, llegó alguien ahí. Usted termina, termina, güey. Ah, ok. Yo te vengo. Ah, ok. ¿Qué tal? Este, cinco minutos. Sí, porque hay mucha gente, no, a veces que me venga de pedo. Sí, sí, sí. Si no le gusta este rollo, pues. Más rápido que pueda, pues. Sí, man. Sí, güey, las otras semanas que ahí me reconocieron, güey. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, amigos. Ahí está, mira. Esto ya. Simón. Ahí está, mira. También trae su arma. Ahí está, mira. Encuentado. Pero estaba roto, ¿eh? Así estaba. Sí. Alguien lo rompió. Si hubiera estado entero, pues me lo llevo. Mira, amigos. No es por ser acá, pero ahorita que estamos aquí. Mira. Mira, hay una persona ahí que se nos queda viendo. Y ya tiene rato, casi desde que empezamos, no más que ando aquí. Malverde, querido y poderoso. Que también sufriste el hambre, conociste las necesidades de los pobres. Que de tu alma y tu bondad escuchaste la vida arriesgaste por la gente pobre. La clase pobre te lo agradece, porque tú fuiste y lo tendrás. Te suplico, misericordia, discreción. Dame la valentía en mí. Ok, ok. Ya estoy entendiendo. Bueno. Esto no se lo voy a poder mostrar, porque es como una petición que está haciendo la persona a Malverde. Malverde, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Pues aquí hay mucho narcotraficante. Y pues lo que le está pidiendo la persona a Malverde es que la mercancía llegue bien, ¿no? No lo voy a mostrar, ¿verdad? Pero pues aquí yo lo estoy leyendo. Porque aquí dice algo de Malverde. Y todo esto es una petición que le está diciendo. A ver. Esta noche no me pongas obstáculos. Esta noche no me pongas energía de nerviosismo. Que el nerviosismo no corra por mis ojos, que los ojos... En esta parte del video había un poco de nerviosismo y presión. Ya me habían dicho que tenía que darme prisa. Así que decidí terminar eso y empezar a limpiar todo. Lo que le está pidiendo esta persona es algo del cargamento, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo. Esto lo vamos a dejar donde estaba. Ya lo agarré y todo, pero pues lo voy a dejar donde estaba. No me lo voy a llevar. Esto sí me lo voy a llevar. Toda esta basura, sí. Esta pistola también, mira. A ver, para que se defienda el Malverde, mira. Huele, pinche cuetón, mira. Y bailando, mira. Y con la música, pues ya llegó la banda. Vamos a empezar a bailar. Todo esto lo vamos a dejar aquí donde estaba. Luego esto lo voy a poner acá. Y pues ya. Vamos a llevarnos todo esto. Y usted, por güey, se va a quedar ahí culero. Con el pito mochado, a ver. No se puede, compa. Ni modo, le intentamos otra vez. Ay, güey, el pistolón. Pues ya terminamos. Algo tarde. Miren nada más. Estas son una de tantas tumbas que hay aquí. Llegamos temprano. Nada más que aquí sí batallamos un poco para encontrar brujería. Duramos como unas seis horas, más o menos. Seis horas. Y ahorita ya que terminamos, vamos a dar una vuelta por todo eso. Para que más o menos, bueno, los que no sean de aquí, vean estas pinches tumbas que parecen casas. No, 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 no. Y bueno, amigos, pues este video llegó a su final. Espero que les haya gustado. Ya duramos rato aquí en búsqueda. Y aquí mi compa ya se está poniendo el antibacterial. Ahí me va a dar poquito porque la neta sí tenemos las manos medio sucias. Bueno, yo ando sucio. Ahorita llegando a bañarse. Porque no les digo que estuvimos aquí como cinco horas, casi seis horas en búsqueda. Estamos un poco cansados. Vamos a ir a comer. Y pues ya, todo fue un éxito. Aquí les voy a dejar el Instagram de mi compa El Chicharrón. Saludos a ustedes. ¿Me siguen en Instagram? Si quieren ver el próximo capítulo de Exponiendo Amarres, ahí dejen su like. Suscríbanse. Y ya saben que yo soy el Grefo13. Le saca nombre compa que le voy a andar sacando a la verga. Ah, bueno.